¡Suscríbete al canal! 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 Estarán en tu ministerio En Guatemala ¿Estás listo para señales y maravillas? Bienvenido Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano Bienvenido Bienvenido Poder sobre usted en el nombre de Jesús Bienvenido Levanten su voz, vamos Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A este lugar All these people here All of you Suman rapidito Rápido, rápido, rápido Corra, corra, corra Padre omnipotente La gracia y amor La gracia y amor La gracia y amor Bienvenido 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 A este lugar Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo, bienvenido Padre Omni, potente La gracia y amor Levanten su voz Empiezo a orar en lengua, vamos pueblo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Pai, 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 Pai Bienvenido a este lugar Jesucristo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Pull them, pull them over there, vean quickly Bienvenido a este lugar Jesucristo Lift your hands, lift your hands, lift your hands Bienvenido a este lugar In one bench, in one bench, in one bench Get them all in one bench Todos un grupo Padre Omni, potente La gracia y amor Fire Fire Bienvenido, bienvenido, bienvenido Figurado Thus says the Lord here Signs and wonders will begin under your ministry Beginning In 209 You're going to hear A fresh voice from God Fire Now people, I'm telling you Lift your hands and pray in the Holy Ghost Levanten sus manos, oren el Espíritu Santo Fall in my presence Come here, I'll put you up, you're right there There's power divine My God, man Fire on you No other power Whoa, 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 whoa Fire on you, man The pastors The pastors The pastors That are in just this area right here There's a lot of pastors, I know that Yo sé que hay muchos pastores The fire of God belongs to you El fuego de Dios le pertenece a usted Espíritu Santo Join hands right here, quick, come on Tómese de mano aquí, rápido Espíritu Santo Bienvenido Now listen, listen, listen When you say fire in Spanish When you say fire in Spanish It's coming on you Are you ready? Are you ready? Are you ready? When I say three When I say three You say fire It's coming on you One Two Three Fire 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 Are you ready? Gejdete Are you ready? Are you ready over there? Are you ready over there? Are you ready over there? Join hands quickly Join hands quickly Join hands quickly When I say three When I say three You say fire It's coming on you Va a caer sobre usted ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? 1, 2, 3 ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Estás listo aquí en medio? ¿Estás listo aquí en medio? ¿Estás listo aquí? ¡Tómese de la mano rapidito! ¡Tómese de la mano rapidito! Sidney, honey, get out of the way, quick Sidney, muévasse, por favor Get out of the way, I said, quickly Rapidito When I say free Lift your hands to heaven, quick When I say free, you say fire, it's coming on you 1, 2, 3 ¡Fuego! That's power, brother, that's power Those in the aisles That fell under the pot of God Those that fell under the pot of God in the aisle Get them up here quick Get up here quick, come on Rápido, rápido, rápido Those in the aisles Get over here quick Pastors 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 Those on the lower level Those that are in the aisle If you want the pot of God If you want the pot of God Get over here and get it Venga aquí adelante y recibalo Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Pick him up Jesucristo That's the glory of God on this skin here Bienvenido Está sobre este muchacho A este lugar Fire Padre Omni Potente La gracia y amor Bienvenido 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 Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Man the glory of God is on this man here Get him up Jesucristo Bienvenido A este lugar Right here, right here guys Right here Madre Omni My God You see The fire on it El fuego de Dios sobre él Por on ya A este lugar Are you ready? I said are you ready? I said are you ready? Showing hands Showing hands Showing hands You're going to take this fire back with you This fire is going back with you When I say three You say fire It's going back with you To your ministry and church One Two Three Fire 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 señales y maravillas ocurrirán en su vida señales y maravillas ocurrirán en tu vida en el Señor lo que tus ojos verán esta generación aún no ha visto poder sobre ti lo que tus ojos no han visto lo que tus ojos verán lo que tus ojos verán nuestros ojos aún no han visto fuego sobre ti traiganlos a los dos levanta su mano ahora en el Espíritu Santo Espíritu Santo bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar lo que Dios hará con ellos será mayor que lo que nosotros hemos visto mucho mayor mucho mayor fuego sobre los dos que lo que Dios hará con ellos que lo que Dios hará con ellos que lo que Dios hará con ellos el poder de Dios está electrocutando a este hombre gente le digo hay tal gloria aquí su cuerpo está siendo electrocutado por el Espíritu Santo levanta su voz levanta su mano y clave a Jesús Espíritu Santo bienvenido a este lugar Jesucristo es como electricidad poderosa fluyendo en este lugar no tengo que ponerle manos usted solo tiene que levantar su mano y llame a Jesús I mean cry out to Jesus digo clave a Jesús o a ¡Suscríbete al canal! 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 En este lugar Jesucristo I'm having a I need my doppler I need my doppler Get him up here I cannot I'm like a drunk man here Can you interpret for me brother? I feel like I'm dripping The glory of God here Now you lift your hands to heaven And ask him for anything you want And ask him what you want Greater 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 Much greater Says the Lord in this Mucho mayor Dice el Señor Que este Shall come to pass In the last days Much greater Mucho más No Fall in thy presence In thy presence In thy presence Come here It's too strong here Pastor Pastor The power of God Is so awesome El poder de Dios Es tan maravilloso Mi cuerpo no puede más Hermano Mi cuerpo no puede más Mi cuerpo no puede más Pastor Pastor Bendice a su pueblo Levanten su mano Señor Muchas gracias Gracias Señor Por todo lo que has hecho Te bendecimos Te damos gracias Amén